Hola mis amiguitas bellas, aquí le voy a hacer esta mezclita que se llama Sweet Corazón o Dulce Corazón y también las que quieran ganarse esta mezclita pueden dejar su comentario abajo participo en nombre y de donde son y yo la estaré pues haciéndola una rifa para compartir con ustedes ok bueno vamos a empezar poniéndole este glitter un glitter de sirena como plateada blanca también vamos a estarle poniendo pues está también voy a estar poniendo unos balinitos en color azulitos estos corazones un poquitito de este glitter un poquitito de estos galines estos en grises estos en grises estas en azul estas en rosita para las que me han preguntado la medida en esta estoy usando esta pequeñita como ven es como el tamaño de mi dedo es muy poquito en realidad cuando hago mis mezclas no tengo como exactas medidas ya que yo lo voy haciendo pues sin pensar pues yo voy poniendo hasta que veo que me agrada la mezcla también voy a estar poniendo de estos corazones estas florecitas estos corazones estos en azules esto en moradito vamos a ver a esta le agregaría un poquito más de color y de brillo bueno vamos a ver qué tal si queda esta mezclita amigas espero que les haya gustado como ven son más corazoncitos muy bonita que quedó espero que también a ustedes les guste y bueno como ya les dije dejen su comentario para poder compartir esta mezclita con ustedes ok bueno nos vemos en otro pequeño videito bye no 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 no